muy buenas amigos culés que tal estamos se acaba de confirmar el bombazo que estaban esperando todos los culés de todo el mundo sadio mané acaba de fichar por el bayer múnich el bayer múnich ha pagado por el super delantero senegalés 30 millones más 8 invariables es una auténtica ganga amigos culés pero ahora viene lo bueno atención noticia bomba de última hora una fuente alemana muy cercana al bayer múnich acaba de asegurar que el fichaje del super delantero polaco y posiblemente el mejor delantero del mundo por el barcelona está prácticamente cerrado la cifra del traspaso va a ser de 40 millones de euros y se va a hacer oficial atención a principios de la próxima semana sin lugar a dudas es una grandísima noticia para todos los culés de todo el mundo esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y fuerza robert lewandowski y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo